¡Suscríbete! 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 ¡Un toque de color añade estilo a la casa! ¡Excelente! Ahora, por favor, tengo cosas más importantes que hacer que sostener la cortina. Solo quiero que esté bien. Bigotes, ¿cómo la ves? Lado izquierdo, un poco alto, un poco bajo. Un poco alto, un poco bajo. ¡Ay, qué repitado! No puedo parar, mi salto está encendido. Pues apágalo, por poco me tiras. No puedo, cuando empiezo a saltar, nada puede pararme. ¡Alto, alto, alto! Es de mala suerte pasar debajo de una escalera. ¿Mala suerte? No le hagas caso, Bigotes, es una superstición. ¿Superestación? Superstición, tonterías que supuestamente causan mala suerte. Gatos negros, mariposas negras, romper espejos, reptiles en tu casa. ¡Guau, cuánta mala suerte! Nunca volveré a salir de nuestra recién decorada casita. Mira, Bigotes, las supersticiones no son reales. Es un riesgo que no correré. La mala suerte impregna el aire. Tú eres el que impregna el aire. Esto es cosa seria. ¡Tranquilo! Hay amuletos de la buena suerte. Tréboles de cuatro hojas. No. Herraduras. Tampoco. Y por supuesto, una pata de conejo. No. ¡No! ¡Espera! ¡Tengo dos patas de conejo! ¡Soy doblemente suertudo! Ay, podría tener lo que yo quiera. Muy bien, pongamos a prueba estas patas. Digotes, escúchame. Las supersticiones no son reales. Ni las buenas, ni las malas. Ay, ¿por qué mencioné las patas de conejo? ¿Pude haber dicho buena estrella o mariquitas? ¡Guau! ¡Tenemos suerte! ¡Ay, super! Bigotes, te lo advierto. Por favor, Brandy, relájate. De hecho, creo que tengo en mí la suerte de los irlandeses. Estoy pensando en mi abuelo. ¡Shaymuso, bigotes! Mira, Brandy, piénsalo. ¿Cómo explicas que caí de un avión en plena selva sin un rasguño? ¡Aterrizaste en mí! Yo le llamaría suerte. Bueno, ¿y si te pruebo que no existe la buena o la mala suerte? Soy todo oídos. ¿Has oído que es de mala suerte que un gato negro cruce tu camino? ¡Yu-hu! Brandy, es un jaguar, no un gato. Disculpe, señor. Usted es un gato negro, ¿verdad? Sí, no fui a la escuela, pero sí lo soy. ¿Le importaría cruzar enfrente de mí? Esto no acabará bien. Sí, claro, ¿por qué no? Varias veces, por favor. ¿Ves? Cero, nada. ¡Qué mala suerte! ¡Son puras tonterías! ¡Damas y caballeros! ¡Denle un aplauso a Brandy! Eso fue solo una coincidencia. Y no significa que tú tienes buena suerte. Yo no estoy cubierto de baba de reptil. Fue una casualidad. Tener suerte, si es que se tiene, implica que te pasen una serie de cosas buenas que no puedes explicar. ¿Como caminar en arena movediza? Bigotes, déjame apelar al diminuto cerebro que vive en tu cabeza. ¡No hagas esto! ¡No, necio! ¿Ves? También hay una explicación para esto. La arena se secó y... ¡Eso es suerte! ¡Lo sé! ¡Patas de la suerte! ¿No has estado poniendo atención? ¡Son patas de la suerte! ¿Tengo suerte si puedo nadar con pirañas? ¿Ves? No pasa nada. Acababan de comer. Pensaba que estas patas solo eran buenas para saltar. Oye, tal vez también tengo suerte en el amor. ¿Dónde están las señoritas esta noche? ¡Ay, bigotes! ¡Es suficiente! No te arriesgues. En algún momento correrás sin suerte y no... ¡No! ¡Será bueno! De acuerdo, tuviste suerte. ¡Uh, esas patas! Estoy tan emocionado. ¿Qué quiere que hagamos, qué? ¿Traerme las patas del conejo bigotes? Sí, es lo que creí oír. Señor Gaspar, no es falta de respeto, pero ¿por qué quiere unas apestosas patas de conejo? Es decir, ¿acaso nunca las has olido? ¡Ah, sí! ¡Fuchil! Las quiero porque las patas de conejo traen suerte. Y, como un conocedor de amuletos, debo tenerlas. Ah, por eso tiene toda esa basura. ¿Basura? Son talismanes de la suerte. ¿Cómo creen que me hice el ser más poderoso del Amazonas? Es que nadie más quería el puesto. Sí, es cierto. Todos los demás se conforman con solo estar aquí. Pues yo no. Ahora, vayan. ¿Y bien? ¿Qué esperan? Se me ocurre, señor, que si el conejo tiene tanta suerte, entonces no será posible capturarlo y tomar sus patas. ¿Qué sugieren que haga? ¿Solo pedirle las patas? Por favor, por favor, dame tus patas de la suerte. Pero si te las doy, ¿cómo saltaré? Uno de mis guardias saltará por ti. Mmm, no, me gusta saltar yo mismo. Gracias. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tienes las únicas patas de la suerte en la selva. Al menos compártelas. ¿Cómo? Déjame frotarlas. Entonces tal vez algo de esa suerte se me pegue. Mmm, tengo una idea. Froten mis patas, es gratis. Buena suerte. Buen día, querido amigo. ¿Cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo están tus patas? Bien, gracias por preguntar. Solo comparto la riqueza. Avance, avance. Gracias, gracias. No entran los dedos. Adiós. Lo siento, Gaspar. Una frotada por cliente. Buen día. Cuidado con los hongos. ¡Gaspar! Lo siento, bigotes. Necesito tener tus hermosas, olorosas, afortunadas y rancias patas. No se venden. Siguiente. Entonces este no es tu día de suerte. Entrégala. No es por presumir, Gaspar, pero soy el más suertudo de la selva. ¿Ves? Suertómetro. Hasta yo sé que a veces la suerte se agota. Pues esta no es mi vez. ¡Adiós! Tráiganme las patas de bigotes. Esto los hundirá. Vaya, qué raro. Para su información, este río rebosa de pirañas. ¡Comemonos! ¡Quédense en la orilla! Hola, chicos. ¿Me recuerdan? ¡Ay! Tal vez Gaspar tenía razón. Bueno, una vez más. Patas, no me fallen ahora. Te aseguro que Toronto en el verano es super. ¡Qué tontería! ¡Tengo algo que admitir! Tú primero. No, tú. Bien. Creo en la suerte. ¿Qué? Eres suertudo. Tenías razón. No puedo explicarlo, pero voy a frotar tus patas y nos salvaremos. No, tú tenías razón. Son solo tonterías. No tienes que creer. Es la clave. Te lo dije. Te lo dije. ¡Entrega esas patas! Nunca me quitarás a Armando y a Betty. Armando y Betty. No sé distinguir entre derecha e izquierda. Yo no sé distinguir entre bien y mal. ¡Dámelas! ¡Ahora! Lo siento, pero creo que están pegadas. ¿No quieres unas orejas? Bien. Más calor. Ay, gracias. Estaba empezando a sentir frío. ¡Ay, ese calor! ¿Hervirá sus patas? No, lo herviré a él para servirlo con lentejas. ¡Mmm! ¡Sueno rico! Luego añadiré sus patas a mi colección de amuletos. ¡Ay, Gaspar! ¿Tú también crees en esas supercherias? No de manera enfermizano. Perdón, Brandy, pero hace un momento estabas frotando mis patas con la esperanza de volver a Florida. Un momento de debilidad. Así que si eres supersticioso, has de saber que una olla que se mira nunca hierve. ¡Estoy mirando tu olla! ¡Sí, y yo estoy mirando la tuya! ¡Cuídate! ¡Esa olla no! ¡Tu olla! ¡Cierren los ojos ahora! ¡Insisto! ¡Ups! ¡Se me cayó la sal! ¡Oh, oh! Es de mala suerte, ¿verdad? ¡Ah! ¡Da mala suerte! ¡Aléjate! Y es de mala suerte que de pronto aparezcan muchas serpientes. ¡Vengan, chicas! Y que un búho aparezca de día. ¿Que ella no se puede dormir en paz? ¿Sabes lo que dicen sobre los espejos rotos? ¡Has maldecido mi casa por siete años! ¡Ay, no pises los pedazos o tu mamá resbalará! ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, mi espalda! ¿Ves, bigotes? Tus patas resultaron ser un fiasco. Sí, no existen esas supercherías. Exacto. Pero sigo siendo el más suertudo del Amazonas porque tengo una amiga como... ¿Tres rocas brillantes por un mango? Allí eran dos rocas. ¡Este mango no vale tres rocas! Eres una jovencita muy inteligente. ¡Atención, compradores! ¡Los mangos ahora están a cuatro rocas! ¡Es muy divertido ser rico! ¡Ay, un toque de banana, un sutil queso añejo! ¡Estoy tan enojada! ¡Gaspar nos está robando! ¿Quién fue el tonto que introdujo el concepto de dinero en la selva? Ah, tú, Brandy, ¿recuerdas? Y usaremos estas brillantes pero inútiles rocas para cambiarlas por bienes y servicios. ¡Necesitaba un sistema económico para ser alarde de mi riqueza! Pero tú no eres rica. La falla fatal de mi plan. No conté con tener que ganarla. ¡Te odio economía de libre mercado! ¡Ay, qué puedo hacer para ganar más rocas! ¡Piensa, Brandy, piensa! ¿Para qué soy buena? Ah, burlarte de mí, hablar de ti, pasar horas maquillándote. ¡Eso es, bigotes! ¿Te harás rica burlándote de mí? ¡No! Algo sobre maquillaje, ¡ya sé! ¡Crearé mi propia línea! ¡Sólo necesito un ángulo! ¡Qué idea tan fabulosa! ¡Estamos en la selva! Y creían que yo era lento. ¿No lo entiendes? Todas las cosas que la gente se unta en la cara para verse joven y bonita vienen de aquí. Sí, la selva aporta muchos de los ingredientes de nuestros productos de salud y belleza. Por eso es importante... ¡Esperen! ¡Hola! ¿Están escuchando? Solo debo saber que pueden hacer estas 20.000 especies de plantas. ¡Éxito! ¡Este es mi gel de la juventud! ¿Hará que su piel se vea tan bella y juvenil como la mía? ¿Al menos es mejor que la comezón de la última tanda? Es la silencia. Ahora necesito buenos empleados. Háblame de ti. Eh... no hay mucho que decir. Nací apenas ayer y... ¡Ah! ¡Siguiente! ¿No aceptaré un salario de menos de seis piedras y quiero un automóvil? ¡Siguiente! Estoy buscando a alguien con iniciativa e independencia. ¡Iniciativa e independencia! Y que no repita lo que oiga. ¡No repita lo que oiga! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Por favor! ¡Quiero un empleo! Dicen que es difícil encontrar buen personal. Es tan cierto. Está bien. Tienes el empleo. ¡Sí! Y luego va dentro de la cajita. ¿Alguna duda? ¿Por qué debo usar red para el pelo si no tengo pelo? ¡A trabajar! ¡Solo cinco rocas por este casi perfecto mango! ¡Son muchas rocas! Por favor, es un espécimen fabuloso y bueno para la salud. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Y hablando de fabuloso, ¿ya probaron el gel de la juventud de Brandy? ¡Oh! ¡Me siento como un chico de 20! ¡Yo no necesito eso! ¿Por qué eres una causa perdida? ¿Quieres perder algo? ¡Vuelve a insultarme! ¡Ay! ¡Y ahora sí voy a acabar conmigo! ¡Aquí está, quí está! ¡Es importante! ¡Oh! Ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a ver a Brandy para que me dé un poco más. Eso me gusta. ¡Vean, vean, sí! Pero, pero, mis rocas. Necesito más rocas. ¿Ya saben del asombroso milagro que está ocurriendo en la selva? Es el gel de la juventud de Brandy. ¡Así es! Garantiza quitarle años a su cutis. Sí, el gel de la juventud de Brandy le hará sentir fresco. Renovado y vigoroso. Desde que uso el gel Brandy, me siento fresco, renovado y vigoroso. ¡Ay! ¿Estuvo bien? ¿Cuánto esperaría pagar por este maravilloso producto? ¿Ocho rocas brillantes? ¿Diez? Bueno, por tiempo limitado, puede tener el gel rejuvenecedor de Brandy por la ridícula cantidad de cinco rocas brillantes. Pero apresúrese, la oferta es limitada. Pídalo ahora. ¡Hola! Soy Brandy Harrington, creadora del gel de la juventud. Le garantizo que amará mi producto. O le devuelvo su dinero y también al conejo. Tú, ranita, eres la clienta número cien. ¡Grandioso! ¿Me regalan algo? ¡No! ¿Cómo esperan que uno se gane la vida? Ven, chicos, esto es lo que pasa cuando se trabaja duro. Bueno, adiós. ¿A dónde vas? Alguien tiene que gastar todo lo que ganamos. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué magnífica pila de rocas brillantes! ¿Es más grande que la mía? ¡No! ¡No lo permitiré! ¡En esta selva no cabe más que un ricachón! ¡Qué impresionante operación! Oigan, ¿dónde está la jefa? ¿Comprándose cosas con dinero que ganó con nuestro esfuerzo? Ya veo. Debe estar pagándoles mucho por su harto a labor. Debe estar pagándoles algo por su harto a labor. Eso no parece justo, ¿verdad? Se merecen un pedazo más grande del pastel. ¿Sólo un pedazo? Hola, ¿no es esto lo más lindo que han visto? Compré en todos los colores. ¿Sucede algo? No. Entonces, ¿por qué trabajan tan lento? Señorita Brandy, técnicamente hablando, eso no es lento. Mientras que esto... Esto es lento. Sí, lento. Brandy, voy a hablar en nombre de mis colegas. Bien, pero no dejen de trabajar. Queremos aumento. Es decir, queremos sueldo, luego aumento y prestaciones. Y pudín de vainilla los miércoles. ¿Pudín de vainilla? ¡Yom! Soy comprensiva, déjenme pensarlo. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué podrían hacer si me niego? ¡Mango, sigo, sombrero! ¡Queremos más dinero! ¡Mango, sigo, sombrero! ¡Queremos más dinero! ¡Disculpen! No pueden hacer huelga. ¿Quién dice? Ustedes, en este contrato de mil hojas que firmaron. Sí, pues renunciamos. ¿Quién hará su sucio trabajo ahora, señorita empresaria? Una hoja al día, hecho. Lo que Brandy no entiende es que el mil pies, que es un gusano, aunque tiene cientos de patas, es casi completamente ciego. ¡No puedo creerlo! Porque soy muy generosa, les doblaré la paga. Pero tendrán que triplicar su trabajo. Tengo que cubrir mis pérdidas. Brandy, trato, hecho. Torta. ¡Más polen de flor! ¡Más polen de flor! ¿Más polen de flor? ¿Estás segura? ¡Silencio! ¡Ábrete, pobre! Hay unas pilas del río. ¿Qué sucede aquí? Trabajamos a todo vapor. Brandy. ¡No es suficiente! ¡Necesito más dinero! ¡Ay, es difícil ser la jefa! Voy a darme un bono. ¡Más polen de flor! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Más polen de flor! ¡Oh, sí! ¡El de la juventud! ¡Fabuloso! ¡Te ves más joven! ¡Mucho más joven! ¡Hola! ¿Quién les dio vacaciones? ¡Oh, sí! ¡Oigan! ¿Qué pasó con el polen de flor? ¡Oh, oh! ¡Doblamos la cantidad! ¡Ay, qué! ¡No pasa nada! ¿Qué es eso? ¡Sherry! ¡Tu gel invierte el proceso de envejecimiento! ¡Mentira! ¡Mi producto es 100% seguro! ¡Mira, te lo probaré! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven! ¡Nada, a trabajar! ¡Todo está bien! ¡Oh, oh! ¡Tata Cucu! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, eso lo resume muy bien! ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¡Mamí, quiero dulces! ¡No soy tu mami! ¡Mamí, quiero dulces! ¡No tengo dulces! ¡Dulces, mami! ¡Dulces! ¡Escucha, niño tonto! ¡No tengo dulces! ¡Quiero dulces, mami! ¡Necesito un antídoto! ¡Algo como una crema envejecedora! ¿Crema envejecedora? ¡Ah, pues resulta que yo tengo mi propia crema envejecedora! ¿La quieres? ¡Lagartija chistosa! ¡Sush! Sí, ¿cuál es tu precio? Todas tus rocas. ¡Ni soñando! Bien, goza a tu bebé. ¡Mamí, me hice pupu! ¡Ay, está bien! ¡Acepto! Creo que exageré con lo del dinero. Sí, ¿cómo exageras todo lo demás? ¿Sabes, bigotes? A partir de hoy valoraré las cosas más simples. Sí, como esta linda roca que encontré. ¡Ay, la naturaleza en todo su esplendor! ¡Bella en su simplicidad! ¡Perfecta en su forma! ¡Ah! ¡Es la esmeralda más grande que he visto! ¿Sabes lo que eso significa? No, pero no será bueno. ¡Soy rica, rica, rica! ¡Soy rica, rica, rica! ¡Soy rica, rica! ¡Soy rica, rica, rica! ¡Yolanda, jaja!